Saludos mis amigos del ambiente American Bully Micro Exotic, mis amigos los estamos dando la invitación a un evento que es a beneficio de una niña de una familia y pues estamos aquí con mi compa Waze, mi compa Vic, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, estás en Querétaro, estás en Celaya, estás en Salamanca, estás en León, Silao, donde sea que te encuentres con tus perros, con tu queno, déjate venir el 28 de abril carnal, algo que le quieres decir a la gente. ¿Qué tal compa? Saludos, pues bueno ya escuchaban a mi compa profe, los esperamos aquí el 28 de abril, las instalaciones están en el campo de fútbol americano, a un postado de Electra, habrá bastante rifas, como están viendo la rifa del Grinch, los primeros 10 están que afarten, los esperamos y recuerden que el evento lo estamos haciendo a beneficio de una pequeña con quemaduras de segundo y tercer grado, recuerden que hay que seguir apoyando este tipo de eventos, los esperamos, no falten. ¿Qué tal mis amigos? Lucía le explica y pues seguimos haciendo las invitación para este 28 de abril, recuerden, es a beneficio, nada de lucro, esperemos contar con su apoyo, recuerden, ya les dijo el Copa Wasser, la Monta del Grinch y muchos ejemplares más, hay muchos patrocinadores que se han unido a la causa, esperamos de su apoyo, esperemos no nos dejen abajo. Saludos mi raza, una invitación para todos los que desde la 4 a la 4 y sus alrededores, los esperamos para que apoyen esta causa y al evento el 28 de abril, no falten. Amigos, así como hemos estado viendo la unión entre varias personas y varios canos, este es el día y el lugar para estar, 28 de abril, Irapuato, Guanajuato, mi compa Wasser, mi compa Vic, están haciendo algo bueno, apoyen estas causas buenas compadres, saludos a todos, un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!